hola que tal amigos como están todos muy bien bueno yo soy AngelWinner y este es mi canal y bueno amigos quería decirles que ya pueden cambiar el estilo del pico de Vendetta ya podemos cambiar este estilo de colores antes no se podía esto yo creo que empezó desde la temporada número 10 y me acuerdo que lo intentaba cada rato y no se podía entonces ya podemos hacer esto así que vamos a ir a visitar esos picados o como se llama ahora vamos a ver el nombre poblado picados poblado picados el monstruo ya ahí se ve la aurora es una base de el polo norte ahí va cayendo enemigos oh my god no sé cuántos enemigos eran no sé cuántos enemigos han cambiado todo aquí me hace caer aquí y ha regresado a otra época con un vestido y una ton de diferentes como organizaron todo esto como organizaron todo esto que es genial que es genial a ver vamos a ver si agarro un cofre y va algo vamos a agarrar un poco de escudo yo creo que esta arma me funciona más ok 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 a ver si agarro un poco de escudo a ver si agarro un poco de escudo no 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 Gracias por ver el video.